hola amigos del canal bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es esteban y como siempre desde esta plataforma que tenemos preparada toda la información al instante los temas más controvertidos temas interesantes temas también por supuesto que a mí me llaman la atención y creo que también pueden despertar un interés en ti en ti suscriptor de este canal y que si no te has suscrito todavía te invito a que lo hagas porque tenemos vídeos muy interesantes todos los días o casi casi todos los días bueno vamos concluyendo este año 2019 se van conociendo premios reconocimientos a lo mejor del año y en estos días perú fue premiado como el país con mayor crecimiento deportivo tras los panamericanos lima 2019 banan sport reconoció a perú durante una ceremonia desarrollada en fort lauderdale y es interesante el reconocimiento que se le dio a los juegos panamericanos y para panamericanos desarrollados en perú porque fueron reconocidos como los mejores juegos de la historia wow increíble la organización de lima 2019 y el perú recibieron este premio especial en los premios pan and sport awards en una ceremonia en los estados unidos este evento reunió a los mejores exponentes del deporte en el continente perú fue reconocido gracias al impulso que significó realizar los juegos lima 2019 como el país del año con el mayor avance deportivo el premio fue recibido por pedro del rosario presidente del comité olímpico peruano quien agradeció el apoyo de pan and sport y el trabajo realizado por el comité organizador de lima 2019 para el desarrollo exitoso de los juegos panamericanos y para panamericanos este premio es un reconocimiento al crecimiento que ha experimentado perú en el deporte al sumar 54 medallas en esos juegos panamericanos y para panamericanos batiendo todas las marcas anteriores en este tipo de competencias además gracias a la realización de los juegos ahora perú cuenta con una infraestructura deportiva de primer nivel construida en los dos últimos años que la han convertido en un destino elegible para grandes competencias internacionales esta premiación es la primera edición de los pan and sport awards para lo cual nominó a más de 40 destacados atletas y entrenadores que brillaron durante la temporada 2019 la elección se realizó mediante votación popular a través de internet donde estuvieron como candidatos entre ellos los peruanos daniela rosa ganadora de la medalla del oro en surf en los panamericanos dentro del rubro de jóvenes promesas y gabriel aramburu también del surf como mejor entrenador así que interesante interesante que los juegos panamericanos se han convertido en los juegos deportivos de la historia según esta organización y este reconocimiento no sólo se une a un reconocimiento a nivel mundial sino también recordemos el impacto que durante este año 2019 ha significado a nivel económico estos juegos ya que los juegos panamericanos han aportado un 0,7 por ciento del producto bruto interno y es que recordemos que hace dos años el gobierno estaba siendo fuertemente cuestionado por haberse comprometido a organizar los juegos panamericanos y los para panamericanos por los 4.200 millones de soles que demandaba en un contexto de emergencia por la necesidad de reconstruir al norte del país sin embargo perú vemos que en este 2019 ha estado en los ojos del mundo por los resultados obtenidos tanto por los deportistas así como la organización en el plano económico estoy tomando un artículo de cuando apenas se finalizaron los juegos panamericanos entonces seguramente ha sido mayor mayor seguramente el impacto económico pero bueno cuando se finalizó ya un día antes de la clausura ya tenía un impacto económico de 5 mil 43 millones de soles lo que equivale a un 0,7 del producto bruto interno según las cifras brindadas por canatur este impacto tiene tres fuentes en primer lugar en la construcción y desarrollo de infraestructura donde se invirtió desde el año 2015 el segundo lugar el gasto en actividades bienes y servicios ligados a la organización que ascendió a 1.793 millones de soles finalmente de acuerdo con la cámara peruana de turismo habrían llegado al menos 50 mil turistas extranjeros a lima para los juegos junto con otros 100 mil turistas de las regiones del país con lo cual en total su aporte en términos de consumo habría sido de 1.155 millones de soles en el ámbito laboral el impacto también ha sido significativo según scotia bank y la copal a maria moreno secretaria ejecutiva de la copal afirmó medio de comunicación que la organización contrató alrededor de 2.000 trabajadores pero agrega la mayor parte se reclutó recién el último año con la finalidad de reducir los gastos administrativos también de acuerdo con la funcionaria la organización contrató a más de 300 pequeñas y microempresas y unos 3.000 proveedores y si a ellos se suma el número de empleos directos generados por el gasto en inversión y el número de empleos inducidos los juegos a la fecha han generado alrededor de 517 mil puestos de trabajo hemos creado una cantidad de trabajo en la contratación por ejemplo de merchandising publicidad look de la ciudad seguridad transporte uniformes banderas catering mobiliario limpieza antidoping housekeeping y equipamiento deportivo asegura moreno así que realmente impactante el impacto económico que ha tenido y también ahora lo que podemos decir la reputación de perú para organizar eventos deportivos porque recordemos que luego también perú organizó la final de la copa libertadores 2019 creo que fue con menos de un mes de antelación se lo avisaron y lo organizó bastante bien y ya queda ahí como registrado no realmente perú tiene una capacidad de organización bastante buena y seguramente muchos eventos deportivos o eventos de otra índole ya tienen puesto sus ojos en perú y más ahora con este reconocimiento que da esta organización volvemos a repetir que consideran a los juegos panamericanos como los mejores juegos de la historia increíble bueno pues nada señoras y señores felicitaciones entonces a toda la gente que ha estado involucrada en la organización de los juegos panamericanos 2019 que realmente ha sido de un gran éxito y también por supuesto ya queda para la historia ese gran evento como siempre te agradezco que hayas visto el vídeo hasta el final agradezco tus comentarios ahí en la parte de abajo en las opiniones y bueno y como siempre también te invito a que te suscribas al canal y que le des un like al vídeo un abrazo y te deseo un bonito día chau chau unos juegos realmente muy bien organizados y sobre todo con infraestructura impresionante hace dos años no había nada y lo que ha hecho lima lo que ha hecho pero subimos dos años es un casi un milagro diré yo porque vamos a ver instalaciones de nivel olímpico una villa que los atletas están para los atletas están calificando como uno de los mejores de juegos panamericanos así que estamos contentos con lo que han hecho hasta ahora los peruanos y bueno esperamos unos grandes juegos hemos hecho un gran esfuerzo por comunicar más lo que hacemos por hacer que todo el mundo entienda que estos son los juegos olímpicos del continente que son los los juegos más grandes y así queremos seguirlo haciendo que crezcan los juegos que aquí vengan los mejores atletas de américa y lo estamos logrando ese como siempre dicho igual igual que tú lo haces es muy agradable poder dedicar a lo que te gusta y me gusta promover el deporte me gusta que el deporte crezca y afortunadamente en panam sports en odepa lo estamos logrando principalmente vamos a hacer un informe del último año de actividades vamos a hablar de los juegos panamericanos de lima habrá un informe sobre estos juegos también van a presentar las sedes de futuros juegos viene el comité organizador de santiago 2023 y vamos a presentar un nuevo proyecto que son los panamericanos junior para atletas más jóvenes en el 2021 en cali colombia así que estamos trabajando también con nuevos con nuevos juegos que promuevan también a las nuevas generaciones y me Gracias. 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 Gracias.